¡Suscríbete al canal! ¡Gente! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Hostia! ¡Hola! He puesto el... al lado del micro pero ha sonado menos de lo que me esperaba me estoy metiendo esto porque me estoy sobando de una manera que no os hacéis idea ¿Qué hora es? van a ser las tres, me estoy sobando es increíble yo el último día le había bajado el volumen sí le voy a dar un toque más abajo porque es que yo no sé si yo estoy hablando bajo en este Devil May Cry o qué coño pero vamos lo otro día vi, sería súper alto ¿cómo estamos? hoy es festivo aquí en mi casa solamente no, es festivo en Canarias porque es el día de Canarias ¿vale? y... está en la calle rara, tío está todo vacío está... no sé hostia un segundo ya vemos o sea, no, estoy aquí pero es que me he quitado antes los calcetines porque me he puesto los tenis un segundo para... para ir a comprar esta mierda me acercaba al... 24 horas y estaba aquí sentado me he quitado los calcetines y he hecho pero cayeron fuesta del... ¿fuesta? 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 me estoy lenguando la traba eh... cayeron fuera del sexto de la ropa ¿qué pasa? si le voy a continuar no se quita esta musiquita, ¿no? me está paladrando el cerebelo ¿habíamos comprado? uh... es verdad que ya teníamos poder demoníaco uh... espérate me chupa tres pingos no ha sido timing, ¿eh? bueno, puede haber sido timing en plan ¿hemos comprado? pues me chupa tres pingos puede ser ¿qué tal, Hunrito? a no ser que vayas con delay todavía está hablando de lo de los calcetines si estás en el móvil puede que vayas con delay ojo ha dicho hemos comprado ¿ves? era por el hemos comprado vale, 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 vale uy, estoy extra tonto ¿qué tal? ¿cómo estás, Hunrito? ¿me puedo mejorar el poder demoníaco? lo vamos a hacer ¿y me puedo mejorar la vida? no, porque me faltan 500 almas más o menos ya las conseguiré almas que es esto dark souls y tengo tres puntos de esto siempre ha estado uy, gente necesito que me haga efecto ya devil maker vale tenemos salto sobre ah, sí que estaba salto sobre enemigos es verdad evasión demoníaca que era con RT tal, no sé qué habíamos pillado elevación angelical ok nivel 2 ¿esto qué es? payoff durante la elevación angelical antes del impacto ah interesante patada vale, con el tirón y salto durante la elevación o tirón antes del impacto ah salte del subjetivo con elevación angelical o tirón ¿de qué me sirve esto? no sé no creo que de mucho vale, vamos a seguir mejorando rebellion que le queda nada la super perforación nivel 2 y ya está mira, tengo rebellion al tope que guapo era un gutural metalero total no me sale porque estoy dormido pero eso más o menos ¿qué tal Junrito? ¿qué tal tu día no festivo? pero para mí es festivo así que es raro se me hace raro que sea festivo aquí está todo cerrado no hay nadie en las calles pero luego en otros lados no pasa nada va a ser rarísimo feliz día de canarias gente ewe yo que soy lo menos canario del mundo en cuanto a patria pero bueno ¿dónde nos habíamos quedado? íbamos a Bob el Barbas es verdad gracias Phineas que habíamos liberado a Phineas pero no a Fer quiero ver a Mundus muerto y ahora creo que tienes alguna posibilidad ¿qué te ha hecho cambiar de idea? que ahora tienes poder demoníaco tienes razón no eres exactamente como él veo a tu madre en ti ¿quieres darle a Mundus donde duela? pues escucha Mundus tiene un poder casi ilimitado pero tiene una debilidad una debilidad una debilidad sí su amante Lilith es verdad que había que pelear contra las notas mundus mundus amar no amigo mío pero hace poco que se ha convertido en la cosa más importante para él esto es lo que he visto ahhh lleva a su hijo en su vientre a su heredero es verdad ¿quieres herir a Mundus? mata a Lilith mata al niño nada le hará más daño por cierto pero cuidado ahora 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 miles de personas podrían morir buena caza maestro maestro ¿por qué me ha llamado maestro a mí? no tengo sentido tengo que darle la vuelta a la pantalla no recordaba que el juego se pusiera al revés me va a volar la cabeza hostias hostias y yo y yo medio sobado vale datos que serán de vital importancia para este gameplay increíble he puesto el juego en un nuevo pantalla 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 completa he conseguido que funcione sin que crasee ¿vale? eso por un lado segundo otro gutural tercero estaba pensando pensando buscando información de por qué se desincronizaba a ver si era que yo tenía algo mal y hay gente o sea gente foros ponen que es el juego ¿vale? que tiene ese fallo o sea que en algunas cinemáticas se puede sincronizar el audio pensamos que era por la sincronización vertical en principio la sincronización vertical está bien en el juego veremos ¿vale? sin más creo que es eso pues vamos al revés vaya fumada no puedo ni caminar recto tengo la espada al tope y no me han dado nada por mejorarla completamente o es que me van a desbloquear algo en algún momento esto es un fumadón es un fumadón porque soy ¿sabes? hace dato está el tiempo aquí como que hace calor porque por la mañana hacía un calor que flipas y ahora se ha nublado pero sigue haciendo calor vuelvo a estar al derecho bien por fin atraigo tu atención ese es el barbas atacándonos ok vale ¿cómo era el salto? enviado eh y gente hemos ido esta mañana a dar un paseo por ahí y había una como una expo de animalillos oye el volumen está bien lo noto altísimo la madre que me parió lo noto altísimo y lo he bajado yo no sé si que cada vez se sube más o qué me lo voy a bajar está altísimo joder pues yo no sé qué hacer Bob el barbas que no tiene barba pero ves pero ahora está bien de volumen era justo antes no sé ostia que fumado vale a ver opciones volumen voy a dejarlo igual así tal vez em pues eso hemos ido a ver un paseo por la calle por la calle y había una expo de animaletes de aquí hemos ido a verlos super monies todos estaban como ¿sabes? muy de chill los animales comiendo plan pastando pastando si pastando porque había pasto eno y mierdas de esas claro como su mundo es la tele y las noticias entramos como en la tele o sea ostia esto es boss fight bob bob el barbas pero sin barba dale un giro a esto mi opinión personal sobre los terroristas es que son asquerosos denigrantes grotescos despreciables lastivos y por lo general nauseabundos no tiene forma física el mundo entero sería un lugar mejor si él no estuviera te voy a cancelar cabrón eso crees yo no apostaría escoria o sea su forma física es esto hostia que me revienta tú con la cara porque no le estoy pegando no estoy entendiendo el combate vale vale ahora sí no estoy entendiendo lo tengo que esperar no no que me mate que me mate porque no lo he entendido que sí está ultra alto ahora ahora yo lo digo más bajito me he bajado yo mi volumen no le puedo pegar tío como le he dado antes loser no dime no 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 entiendo Ya estoy se me paró el stream por razón desconocida En serio, espérate, ¿soy yo a lo mejor? No, yo no soy Tío, no estoy entendiendo ¿Cómo le di antes? Pish Ah, copón Y antes como hice para darle sin romper el rollo He usado el poder demoníaco para curarme algo de vida Joder, yo que sé, no me acordaba de esto Nathan, ¿qué tal? ¿Qué coño? Me he metido dentro de él, ¡hostias! ¿Esto es cuando al principio? Uh, qué guapo con esta vista, eh, el ataque ¿Qué? La polla Mira, mierda Organizaba ataques brutales y humildes contra los funcionarios de prisiones Me está contando la vida de Dante Vale, ok Vale, necesito otra vez guantes Miñato emo-punk me ha llamado Miñato emo-punk me ha llamado Hostia Uy, casi me lo pongo Vale, vale Hostia Perdón si no estoy pendiente ahora, ¿vale? Que es que, coño Punto Barbas El Bob El Barbas Vale La madre que me parió Hostia, no puedo beber Vale, ahora estoy donde virility Ojos de pedófilo What? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mierda Poder demoníaco Y así me curo un poco Vale Uff Te te lere te te El tío solo nos habla a través de las noticias Es rarísimo Ha sido localizada Y está siendo atacada por los equipos SWAT En estos momentos Ah, que han pillado a Kat y a Vergil Pero está Vergil, sabe que me jodería La elfa Un tercer terrorista ha sido arrinconado En otra parte de la ciudad, en otra operación policial Pero no temáis Los responsables de todo esto Rendirán cuentas ante la justicia Vivos o muertos Aquí bombarbas de Raptor News Network Haciendo el trabajo de Dios ¡Tío, cuántas fases tiene este puto men! ¡Mierda! Joder, la madre que lo parió Vale ¡Eh, eh, eh! ¡Qué cojones! Llego Llego, llego, ¿no? ¡Eh, se han reseteado! ¡Hay que hacerlo rápido! Tío, no me jodas La madre que me parió ¡Para tu casa, Barbas! ¡Sálvete el nombre! Última hora, Bob ¡Estás despedido! Vale, esa es su forma O sea, claro No lo estábamos viendo Pero estábamos peleando contra él Lo que no está ¡Uh! ¿Qué? Peleita guapa Haz algo si te atreves Pero ya has perdido ¿Seguro, man? ¿Qué tal, Nathan? ¿Cómo estás? Perdón por no prestarle atención Entiendo que Ha sido Twitch Lo del corte ¿Vale? Un rito Que a mí me va clean Típico de Twitch ¿Eh? ¡Qué guapo! De hecho, estamos streameando Dos personas a la vez Ahora mismo en esta casa Porque creo que Raquel Estaba pensando en hacer streaming Y debería de ir Todo perfecto Así que Por cierto No sé si me lo notáis ¿Vale? Pero He bajado casi Cinco kilos Gente En este mes Casi Estoy ahí Pero se me nota más Más fino ¿Sabes? Yo me veo más fino Loco Otra vez Menos mal Es que estaba Tenía barrigón Tenía barrigón Me había engordado bastante Ahora me queda Poder apuntarme al gym Y volver a Muscular Que más o menos He mantenido algo Más o menos ¿Sabes? Pero Feliz nacionalidad Feliz Canaria Day My God ¿Qué? A los cinco Sí Más o menos Más o menos ¿Vale? A finales de mes No Espera Tengo aquí Tengo aquí Sí, ¿no? Que me pesé 80 kilos 79.900 80 kilos El día Cinco De este mes O sea que Bueno, pone Cinco del cinco De 2022 Porque la báscula Está mal Pero Cinco del cinco Me tengo Me tengo que pesar El próximo día Cinco Que sería Cinco del seis Y ver cuánto He bajado Que creo que serán Unos cinco kilos Más o menos Eso Yo quiero engordar Come Come Preparate Que Misho No peleo ¿Qué? No entendí la referencia Misho Ah, por cierto Vi el purrigato El Jack Sparrow Raro ¿No ha visto Lo de la velada? Sí Dios está lesionado Y no puede ir Sí Claro Pero Misho Xelao ¿Te refiere a Xelao? Se llama Misho También O sea, lo llaman Misho Por algo No sé Misho Es que no Ah, que va a sustituirlo Un pavo ¿En serio? Yo hasta donde yo había visto Es que no iba a pelear Ah, sí Yo hasta donde había visto Es que no iba a pelear Xelao Como que Ibai estaba intentando Buscarle a alguien Y Xelao Xelao decía que no Que si no era con virus Que sudando Que no iba Creo O sea, creo no Eso es lo último que vi Ah, pues no lo sabía ¿Quién es Misho? No tengo ni puta idea ¿Quién es Misho? Imagínate que pensé Que estabas refiriéndote a Xelao Por otro nombre Que yo que sé Que a lo mejor lo conocía la peña Tenemos el arma nuevo Que se llama Aquila Y tiene cosas Es que claro, tío Rebellion está al tope Rebellion ya No hace falta tocarla Me mejoro Ivone y Ivone Y las dejo al tope también Y ahora lo que voy a empezar Es por Guadañas Dos Pausa Y tres Vale Veremos Veremos Ahora tenemos que ir a salvar A Kat Y a Y a Vergil Porque estaban mal Va a ser eso Pero este va por el mismo camino ¿Qué le pasó ahora? ¿También se lesionó? No me jodas, tío El Xelao está agafado ¿Sabes? Nadie va a pelear con él Aún no han entrado Tengo que llegar antes A ver, tienes poder demoníaco Aguantad, chicos Estoy en camino Ha dicho Solo que no se ha oído Porque Está mal El videojuego Como tal Kill Dante ¿Seguros? Tengo mis nuevas guadañas Mágicas Que no voy a usar Probablemente Buah, me quedé ayer Con ganas de seguir Con The Witcher Poca coña Estaba pensando hoy Si abrir Con The Witcher Un ratito más Pero dije No, mejor Mejor damos a Devil May Cry Y así cambiamos un poco ¿Os está siendo ¿Os está pareciendo pesado The Witcher? Es que Pregunta seria Porque a ver Es un juego longo y tal Yo me lo estoy pasando muy bien Pero no sé si A lo mejor para el stream Es un poco Medio mes Hostias Un grandullón Pero con sierras Descuartizador Vale Es un punto débil Claramente Donde está En la barriga Madre mía Lo que esquiva El Dante Hostias Lo que pega Quería hacer El ataque nuevo O sea Uno Dos Y dos seguidos Pero claro No veas lo que pega Este negro Oye Es imposible darle Loco ¿Puedo tirarlo? No puedo tirar La madre Que lo parí ¿Cómo? Por favor Ah Espérate Lo tumbo con guadaña Loco Me han matado No, no, no Acabo de empezar Me muero No pasa nada A lo mejor Es con la esta A lo mejor Es pegándole Con esto Ya que es rojo No sé Digo Por la espalda Por la espalda No puedo Está full blindado El tío Está full blindado No parece Parece que da igual Con lo que le pegue O sea Creo que hay que hacer Apertura Esquivar Y cuando se rompa Se acumula Vale Entendí Vale Quiero utilizar esto A ver Tres Uno Dos Pausa Pum 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 Uuuu Que guapo Tío Me cago en su vieja Vale 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 Muy guapo La madre que los parió Vale Yo lo veo mejor Cada vez Pero Hace mucho Que no puedo Estar por aquí Ah El de Witcher A mí no me parece aburrido Vale Vale Yo que sé Es que yo me rayo Sabéis que me rayo Mucho con el Con el hecho De hacer el stream Entretenido Y que no sea Una puta mierda Ya lo he dicho Varias veces Entonces Yo que sé Yo me lo paso muy bien Pero a lo mejor Me lo paso muy bien yo Y a lo mejor Lo que es el stream El gameplay Es un poco Medio mierda Pero bueno Si decís que no Pues me alegro Me caí Me caí Vale Jejeje Y no es una excepción Me voy ya En serio Bueno Nathan Perdón Que no te había leído Estaba peleando Gracias por pasarte Que vaya bien Entiendo que tienes curry Que vaya guay Y ya me contaras Lo del pavo ese O sea Me he quedado Con la intriga ¿Sabes? ¿Por qué ahora no? O sea ¿Por qué el otro pavo Tampoco puede Pelear? Tío ¿Por qué siempre le doy a Soy gilipollas Le doy a esto Y para atacar Y es el triángulo Vale O sea Tengo que Ajá Tío ¿Cómo? ¿Cómo coño? ¿Cómo coño hago esto? Se supone que No llego Ahora que vos Cudiga algo Porque todos Estamos interesados En su opinión De mierda Bueno No me está quedando Claro esto O sea ¿Está roto? Tío ¿Y cómo lo rompo? ¿Cómo se supone Que tengo que romper eso? ¿Qué? ¿Con combos más largos O algo? Es que no me está Quedando muy claro Es que no llego Me caigo Tío Me caigo Me caigo Todo el puto rato ¿Eh? ¡Ah! Coño De la puta Madre Madre No me acordaba De que he tenido Un arma nueva No, no es agarre No era agarre Ahora sí es agarre ¿Dónde estás? Buen caso ¿Qué tal? Nick ¿Qué tal? Como si un streamer Que sigo Debe guardarte Tus opiniones De mierda Porque nadie quiere saber Tu opinión De mierda Buena es Total Básicamente ¿Quién coño Te ha preguntado? Pero bueno Opinará Lo más probable Voy a usarlo Para curarme Y ya cuando se regenere Se regenerará Completamente Perfect timing Sí, os habéis puesto De acuerdo Para lanzar Un de este Sí, ya pillé Los shuriken Estos ¿Qué haces? ¡Eh! 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 Están bastante frescos Vale, tenemos algo abajo Y algo arriba Vale, lo de arriba Es una estrella De estas Ok ¿Y nada más? Nada más ¿Qué tal Nick? ¿Cómo estás? ¿Qué tal hoy? Tu día no festivo Pero que aquí es festivo Entonces le estoy diciendo A todo el mundo Lo mismo ¡Oh! Hostia, lo han matado Bueno, estamos Viendo el limbo O sea, estamos en el limbo Pero estamos viendo El mundo original Porque, claro Estaban rotas estas ¿Me recomiendas Que las mejore? Es que no suelo usar Las armas secundarias Por algún motivo Me quedo con Rebellion Y ya está Pero si están muy rotas Las puedo mejorar Y hacer ahí El full damage Va a ser ahí ¡Eh! ¡Oh! Eso Eso lo ha hecho Kat Vale Uy, me ha reventado Vale ¿Sabes lo que pasa Con este arma? Que pega en área Y pegar en área Está que flicas Es que pega en área Bastante fresco Uh, le he hecho El escape demoníaco Ese mágico Vale Solo la pancita De embarazado Me mata, ¿eh? Cuidado Se explota Cuidado Se murió Hostia Dos más de estos Ahora, en serio Ahora, ahora leo, ¿vale? Uy, se ha quedado Un muñeco Tú A por él Y si, bici, ¿eh? Vale Vale, ¿cómo voy? Vale Vale, aquí hay cura Uy Se cuelan, ¿eh? Es la mejor Además, cuando las Tiras Este rollo así Pues Las probaré O sea, las mejoraré Le está dando en el bebé Ah, es un punto débil Que se joda El poder del moníaco No sirve en este juego En serio Entre lo que te harás en regenerar Para que luego te gastes En dos segundos Es verdad que se gasta muy rápido Pero, coño Pero quitas bastante Y les pones el tiempo Ese Tiempo bala Ese raro Vale, es verdad que no es De los mejores poderes demoníacos A lo mejor ¿Qué pasa? ¿Me atacan? Espere, espere, espere Todo más Un poquito de Un poquito de tal Un poquito de Un poquito de magia A ver, me da la sensación De que quitan poco ahora, ¿no? Pero es posible que sea Porque no las he mejorado De una mierda ¿Penetran los escudos? ¿O qué coño? ¡Woohoo! Puñetazo en el aire Emote nuevo Como que emote nuevo Emote nuevo igual ¿Este? Se estaba ya O sea, es el último emote Pero ya estaba A lo mejor no lo habías visto Uh, espérate Ah, claro Tengo que entrar por ahí, ¿no? ¿No? Si penetra Uf, pues están bastante frescas entonces Oh, oh Ah Ah Si penetra, ¿no? Vale Lo acabo de pillar ¿Cómo estáis siempre ahí? A la mente sucia A ver No voy a negar que yo también O sea Si estáis en este stream Es que pensáis más o menos como yo ¡Fuah! ¡Una! Lo veo Vale Me ha apartado A tiempo Para que no me dé el motosierras Y me he ido contra el otro man Madre mía Estoy haciendo un combatazo Ahora mismo Ah Este me lo he comido Estoy haciendo un combatazo Han conseguido Me como Tremendo Opción de la motosierras ¡Finos, señores! Madre mía Esto está guapo El combate Claro Que ahora tengo más armas Más combos Más cosas Me vuelvo loco al final Cambiando entre armas Una y otra Pero Voy a ponerme lo guapo Bueno, no Voy a ponerme los puñitos ¿Qué coño? Putiaso, putiaso Tengo dos O sea Puede ir por ahí Por ahí No sé para dónde Tira Puede ir para varios lados ¿Para dónde voy? Hacia atrás ¿Sabes? Claramente no es por aquí Esto está infestado ¡Calma! Espero que Kat esté bien Espero que Kat esté bien ¿Cómo le chupa tres pingos Virgil? Es en plan Kat Virgil Que leen por el culo La verdad Y con razón Es decir Virgil debería de ser Suficiente Para defenderse a sí mismo Kat es la que tiene Un poco de problemas Si acaso Estoy yendo Clean ¿No? Espérate Hay un man aquí Gritando Un poco con Asma Vale Tenemos a la diosa Aquí Pero Estoy bien En verdad Uh Curita de poder Demoníaco ¿No? Me la enchufo Bueno De momento no Cálmense Oh oh Eh Que hijo de puta Me la he comido Que cabrón Como lo haré Quapon Folger Si Cu damit Quoren Tom Si Quahlen Como lo haré Quteen Que Qu need Cu Es Que no lo voy ni a comentar No lo voy ni a comentar Seguimos, gente Vale, aquí hay curita Con esta música, tío Es como súper motivante Pelear ¡Hostia! No me acordaba Estos pavos, tú Estaban bastante fuertes Hay que pillarle justo en el salto Porque se quedan vulnerables Hijo de... Me lo ha devuelto, tú Me ha devuelto mi propio ataque Madre de que lo parió Pero, tío ¡Tío! Ahí Se lo para todo, tío Y si le pego con esto Se lo para también Lo esquiva ¡Oh! Le he dado, le he dado, le he dado Vale, vale, vale Lo que aguanta el pavo, eh También te digo Y no lo mato ¿Qué coño era eso? Pero vale, ¿no? O sea, llevo el palante ¡Ah! Esto es la salida Vale, 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 vale Joder, no me había quedado claro ¿Qué habéis puesto? Que no lo he leído, perdón Si eres sin parar shuriken Y lo disfrutas Claro, es verdad Se quedan en el sitio Mientras les estás Tú, 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 tú Esto está guapo Prefiero el hacha Antes que los puños Es que el hacha El problema del hacha esta Es que es lenta Los puños son más rapiditos ¿Sabes? Pero bueno Iremos cambiando seguramente O sea, en el aire En el suelo Querían llevarlo Y les puedo poner el hacha Para hacerles daño Ah, claro Si es verdad A ver Si te apartas A la velocidad Para esquivar De la sierra Ajá Ajá En serio ¿No habías visto el emote? Es que me suena Que ya lo teníamos Cuando tú estabas Claro Lo que a lo mejor dije Gente, emote nuevo Y tú no estabas Eso puede ser Y no te hayas dado cuenta Pero Mira, Kat ¿Qué quieres un hacha? Que sea flash No, coño Pero Tiene en cuenta Tiene en cuenta Que es Dante Que es fuerte Sí, verás Si te bajas los pantalones Digo ¿Qué? ¿Te imaginas? Y ya en plan No Es para un experimento De clase Oigo que es lenta Ya, ya Pega duro Y es lenta Claro, claro Pero no sé Que Prefiriendo un combate Así frenético Prefiero No me queda Monster Por cierto Lo tengo en la mano Porque iba a beber Pero no me queda Por cierto Como se nota Que me ha hecho efecto ya Que estoy como una puta moto Porque antes estaba más En plan Bueno Me duermo Para un combate Así más frenético Prefiero los puños Que son más rápidos Aunque Me gusta más el hacha Es verdad Pero es que es más lenta Sigo sin tener Suficiente O si tengo Quería comprarme Una cruz de salud Correcto ¿Me la pillo? Claro que sí Pagante Me enchufo una cruz de salud De esta Y un poquito más de vida Y en mejoras Tengo Vamos a mejorar Estas entonces Si van a ser Chetillas Mayor alcance Del ataque Para mí Buy in O voy O sea Por dos Pausa Y otro ataque Atrás los enemigos Que rodean a Dante O sea Serían dos Y pausa Vale Mola ¿Me voy a acordar? No me voy a acordar Eso es para Un experimento De clase Dante Si te vas A los pantalones Y Kat ahí Con una cámara En plan Y eso No Es que también Es parte del trabajo De clase Ajá Como que sí Anda A tomar por culo Mira el símbolo Hasta luego Grande Kat Mira el símbolo En la espalda Spameando Well 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 Lo mismo Pero con el símbolo ¿Qué hago? Tiro Hostia Bien podía haberle dado Un puto ladrillazo De esos A Kat En la cabeza Y mandarla A tomar por el culo No por favor Callado A ver Es gracioso Nick A ver Es verdad que Es un poco raro Pero gracioso Bueno Well Dice spam a Rackle Well Qué bueno Luego lo veo Well 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 Una hostia también Hombre que agresivo Que es un chiste Nick Ah Para esto Si pone contraseña Para esto Si mete un código Podría haber roto La puta puerta También ¿Sabes? No pasaba nada Hostias No salgas O sea Es lo que si es duro El también Ese con V Me está doliendo El cerebro Claro A él no lo ven Y puede avisarle Cuidado Full sigilo Es lo que tiene Escribir rápido Si, si Me imagino A ver La V y la B Están al lado Entiendo Tampoco me pongo yo Tiquismiquis Con el hecho de Escribir Bien Y entiendo que Joder Un tan bien Nadie se equivoca En un tan bien Hoy en día Entiendo que es La V y la B Están al lado En fin Pero Tenía que asear la coña Lo siento ¿Me perdonas? ¿Os dais cuenta De que Hay Frases Y palabras No vieron a Kat Mis co- Estos tíos Están más ciegos Una polla No vieron a Kat Están Cieguisimos Estoy dando Estoy dándole Ah Tengo que darle En el momento oportuno Vale Pensé que se lo tiraría Da igual a que lado También te digo El pavo ha dicho Tengo a la chica Probablemente el resto Estén viviendo Tenemos que encontrar A Virgili En el limbo O sea Desde este lado No puedo hacer mucho más También te digo El limbo Es exactamente igual Porque estoy yendo Por un camino A lo mejor Dante Está saltando plataformas Y mierdas Porque no debería De ser igual Vale Oh Virgil Está en la sala De Virgil Eh No es modesto El tío No, no No puede tener Una sillita normal Como el resto No, no Una silla Con dos putísimos ángeles Gigantescos Una silla normal De esta No Tengo que tener Una silla Pijotera Madre mía Virgilio Compañero Dante ¿Qué? Virgil está atrapado En el limbo Tiene problemas Lo veo Yo también estoy En el limbo Loco ¿Cómo que si estoy loco? Me he cargado Me he cargado a cinco tíos De estos ya Cálmate Uy Uy Lo mismo si estoy loco Virgil Ayúdame El Virgil Mientras yo estoy peleando Está intentando salir O le chupa tres pingos Creo que le chupa tres pingos Tiene pinta Virgil Bien Gracias Dante Cat Estás viva Hay algún modo de salir Si hay una salida de emergencia Te llevaré Vamos No todavía no ¿Qué? Aquí hay terabytes De información confidencial No pueden caer en sus manos ¿Qué importa eso? Se abrían todos nuestros planes Si consiguen esa información Todo en lo que he estado trabajando No servirá para nada Man Y si morimos tampoco Cat Activa la autodestrucción Yo no puedo des el limbo Están entrando Los demonios están entrando No tenemos tiempo Peleita hermanos Mierda Virgil Cat Hazlo ya Cat No tardaré mucho Peleita hermanos Espalda contra espalda No, no ¿Cuánto tiempo necesitáis? No mucho Ah que se encierran Que per hijo de puta Uh Te invita eh Madre Madre Mierda Un ataque nuevo Gente Mierda Y me da Lo malo es que quita poco Quito mucho más con la espada O sea, con la espada me da la sensación de que me lo cargo antes También la espada está mejorada al tope ¡Wow! No vi al otro porque estaba justo detrás Ahora leo el chat, ¿vale? Perdón Que hay aquí combate frenético increíble ¡Qué coño! Me ha dado igual, ¿eh? Eso que le he esquivado ¡Uh! ¿Este le hace daño a sus colegios? No había dado cuenta que le hacía daño a sus colegios ¡Oh! ¡Vamos! ¡Joder, puta! Me explotó en la cara ¡Oh! Cría de furia Ah, esto de los bichos grandotes aquellos Veo que te ha molado el emote, ¿eh? Está guapo La Raquel se pega unos purrazos Le digo, hazme un emote Y me hace un emote en dos segundos ¡Eh, eh! ¿Qué ha pasado? Que me explotó en la cara sin avisar ¡Correcto! ¡Que me play! ¡Uh! ¡La escopeta, gente! Eh, capítulo once o doce, vamos Escopeta ahora, ¿sabes? Ya podías haberme la dado Dante ¡Hijo de culo! Se rompen de un tiro Loco, eliminación de datos ¿No sería más fácil romper los servidores y ya está? En vez de estar... ¡No! ¡Vamos a eliminar! ¿Qué coño? ¡Cos de puta! Pues el rango que tiene este arma está bastante fresco, ¿eh? El rango ayuda un montón La verdad ¡Loco! ¡Hostia, arpías, tú! Cuidado que se pone la cosa... Complicated Esa escopeta, tío Le he hecho un parry Le he hecho un parry al ataque, tú Atacando le he hecho un parry La madre que me parió ¡Qué guapo! Pero claro Intenta tú hacer un parry en todo este... ¿Sabes? Combo de enemigo Ver justo cuando te va a atacar y... No acuerdo, no puedo Es imposible ¡Loco! ¡Las putas arpías, tío! Te vuelvo a hacer un parry otra vez ¡Madre del amor hermoso! En verdad El ataque El ataque este El ataque cargado Me sube rápido El... El estilo, ¿eh? Me da la sensación a mí Mierda La madre que me parió ¡Que te acerques! ¡Y me corta la otra, tío! ¿Sabes lo que te digo? Para tu puta casa Para tu puta casa dos ¡Ah, que queda una! ¡Uf! ¿Qué queda? Esperar y más ataque, ¿no? La escopeta supongo que sí Que habrá que mejorarla Me he caído ¡Dante! ¡Pero es importante! ¡Hostia, que bien, eh! Esto tiene mala pinta Por cierto, volviendo a lo de antes Le pedí a Raquel Hace... Un mesito A ver si hacíamos algo nuevo Rollo, cambiar la intro que tengo ¿Sabes? Que esa intro me la hizo ella también Pero claro Es más complicado Quiero intentar Alguna intro Rollo Animu Pero claro Eso lleva más tiempo Rollo GIF O sea, rollo GIF Rollo animado Veremos Te va a caer Literalmente me cae Puto Vergil La abandona La abandona ¡Qué cabrón! Vale, escúchame No tenemos mucho tiempo Ponte de rodillas Las manos en alto No Luches Tengo miedo ¿Qué van a hacer? Lo único que tienes que hacer Es aguantar todo lo que puedas Yo vendré A buscarte No, tío ¿Moría Kat? Como Kat esté viva Hermanos Voy a reventar la puta cabeza Bilgit Eres un hijo de puta Eres un hijo de puta Lo sabes, ¿verdad? ¡Hostias! Que se despide el chochito Ya La verdad es que No veas Se ha muerto Fupero fuerte Yo creo Vale Joder Acá Esta tenemos Más mejoras Vale Se puede atraer A más enemigos Para adelante En el aire Y atraerlos Hacia arriba Me lo compro Tornado Tornado Perdón por ese grito Pero Tornado Tornado Siguiente misión El tornadito Cuidado Garen total Vale Ah, está viva Ah, la está Interrogando Uy, Mundus Hermano Te voy a reventar la cabeza Se ha chivado Se ha chivado ¿Por qué se ha chivado? Ah, la tiene drogada No sé quién eres O por qué has sido tan estúpido Como para atacarme Mundus no sabe que Pero sé Que 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 significas algo Para esta chica Esparda tenía dos hijos Por lo que sospecho Que ella significa algo Para ti Piensa que solo tiene uno Y también sé Que estás colaborando Con el Nephilim Claro, ves No sabe que él También es un Nephilim Yo quiero Al Nephilim Tú a la chica Intercambiaremos Sus vidas Vale, trato hecho Trato hecho O sea Me llevas directamente Hacia él Interesante Mundus sabe menos De lo que pensaba Sabe mi nombre Pero nada más Ni que soy tu hermano Ni que soy un Nephilim Kata ha sido muy fuerte Sí, lo he hecho bien Pero no podemos salvarla ¿Cómo? No funciona así No pensarás en serio Que intercambiaría Tu vida por la suya No, no digo que Aparte de que eres mi hermano También eres la clave Para destruir a Mundus No digo que intercambies por ella Solo digo que podemos Ofrecerle otro trato Kat por la amante de Mundus Lilith ¿Por qué iba a importarle A Mundus Una de sus fuladas? Está esperando un hijo suyo ¿Qué? ¿Cómo puedes saber eso? Lo sé Cuando estuve en la torre Conocí a un demonio Llamado Phineas Él me lo dijo Sirvió a nuestro padre Sí, me suena ese nombre Pero Eso es fantástico ¿Tenemos acceso Al hijo no nato de Mundus? Eso es justo lo que necesitamos Para sacarlo de su guarida No Los haremos para salvar a Kat Dante Eso es una locura ¿Por qué arriesgarías El futuro de la humanidad Por una chica? Kat ha pasado un calvario Por protegernos Habrá otra manera De llegar a Mundus Dante Vergil Eres un normal No pienso Abandonarla Ya veo Bien Lo haremos a tu manera Ahí está La amante de Mundus Lilith Lleva una discoteca exclusiva Para altas esferas De la sociedad Vale Y ahora vamos a por Lilith Deportistas Niños ricos Banqueros Etcétera Hasta que solo queda Lilith Y Mundus No había más voces No ha habido de sincro Por cierto No estás en la lista ¿Seguro? No me acordaba de esto Dante Ahora sí Ah no Puso Fuck you Pensé que escribía Dante En grande Qué bueno Tú No me acordaba No me acordaba Qué guapo Puto Dante Gente Discoteca Pues qué asco Me da La La novia Mujer Del Mundus Eh Dante ¿Quieres bailar? Hace tiempo que no te veo Ok Un momento No me ignores Bailemos Eh Que te den Dante Uh Me pillaron Loca Hablo más alto No se te oye Hostias No me acordaba Eh ¿Bogfight? Hijo de espalda Loco Me pone tíos duros Nada más llegar Joder puta Vale Vale En tu casa ¿Segura? Te voy a morir ¿Tú crees? O sea que me voy a pasar Este videojuego ¿No? Entonces no voy a morir ¿Es posible que muera Alguna vez En tu combate? No lo sé Eso la verdad Literalmente No me acuerdo Si tenías Bossfight O te capturábamos Por la cara Creo que había algo Con el bebé Ahora que vi Que el bebé Se movía En la barriga De la gente Detrás Una loca Con un escudo Y me tira Un puto cuchillo A no sé Qué mierda Lo veo Tío Que justo No veo En esta pelea No veo nada O sea Veo Más o menos Dime Dante ¿Qué te traes por aquí? Esta es una escudo Es normal Que se nos Ya Por eso se la coña O quizás Esto tiene algo Que ver Con aquella Pobre Florecilla De su cara He venido Por ti Lilith Ven aquí De una puta Vaya Literalmente Se ha elevado Por encima Es un coliseo Si es un coliseo Club de la lucha Gente No se habla Del club de la lucha Uh, es verdad El tornado ¿Quieres apostar? Loca Apuesto a que te reviento La puta cabeza ¿Vale? Quiero hacer este trato Ah Lo esquive Fuck Es verdad Que ese ataque pegaba En el área En el suelo Madre El amor hermoso Me está reventando ¿Vale? Es que quita mucho Que se me han quitado Bastante Ah Ah Que viene el motosierra Este estuvo jugando Resident Evil 4 También Y me corta el ataque A mitad Que hijo de puta Arreglado Aparte de eso No tienes ni idea De a quien te enfrentas ¿Verdad? Para que me dure un poco más Ajá Se ha crafteado Una carrera de obstáculos ¿Cura? No, no es cura Son verdes Pero no es cura Vale Ahora tengo que hacer Una carrerita De obstáculo Uy Eso Hostia Cague Segundo ¿Vale? Que no sé Quiero saber Que era aquello Ah Es para pillar Una llave Ojo Cuidado Encontraremos Esta puerta Yo digo que no Apostemos Porque me caí Porque me caí Puede ser Que por cierto Eso Le pedí a Raquel Un Un de este nuevo Una animación nueva Podría estar guay Pero claro Tampoco le quiero meter Mucha prisa Ya tiene sus mierdas Y tal Pero está ahí arriba ¿Lo veis? La puerta Creo que está ahí arriba ¿No? Llego desde aquí Lo que no se me ocurre Exactamente ¿Qué? ¿Sabes? ¿Qué hacer? De animación Estaba pensando Un rollo Animu Algo Yo Pero claro Tampoco le quiero pedir Un rollo Yo Peleando Contra Un monstruo El motor hunter ¿Sabes? Porque eso va a ser Una puta Fumada De cosa Que hacer Tampoco Algo más sencillo A lo mejor Ya se me ocurrirá Supongo Vale Tío Tengo estrellas De curación Usé una grande Vale Voy a usar una grande Me curo completo Eh Te escuché Vale No sé dónde va a estar La puerta Puerta De bronce Y aquí atrás Está la puerta De plata No tengo la llave Obviamente ¿Ya está? Bueno Suerte loca No, 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 no Dejen que tienes Los poderes Del cielo Y del infierno Vamos a ver Si es cierto Ah En azul Tengo que pulsar El azul O si se encienden No me quedó claro Hostia perro Vale Vale No sé si cuando se enciende El suelo en rojo Tengo que ponerme El poder rojo Igual O tengo que esquivarlo Vale Creo que si tengo El azul activo Cuando está el azul No pasa nada Creo Bueno Ha sido facilito ¿No? Un segundo ¿Puedo volver? No puedo volver Es que antes Me pareció ver algo Vale Vale Un segundo Seguro que por aquí Hay algo Una puerta O alguna mierda Es que Vale Vale No veo nada Vale Ah Cambias de arma Rápidamente Ya está Vale 30 segundos Hostia puta 11 Vale Me he cagado Pensé que no llegaba Ok ¿Ya está por la mitad Del otro libro? Madre mía La vamos a salvar Loca Sinceramente No me acuerdo Si Kat se salvaba O moría O qué Es que no me acuerdo Hombre Entiendo que moría O algo Porque si no están En los otros Devil May Cry O es que este Devil May Cry Igualmente no era canon Ay Que me caigo Me caí Socorro La KK No Este Devil no era canon Es que me sonaba Aunque encaja realmente Dentro de la historia Del juego Es decir No interfiere mucho Con la historia De los otros Ah Esto era para pillar Una cura Bueno Me viene bien Sinceramente A ver ¿Qué hay aquí arriba? Porque esto es volver Hacia atrás Ah vale Esto es volver Porque es el camino Principal Entendí Estoy mirando A ver si veo La puerta Tengo la llave De la puerta A tal Punto Las puertas aquí Deberían de ser fáciles De ver No hay nada más Alrededor Yo estoy bastante avanzadito Ya en el libro Luego voy por la página 400 Hoy no he podido leer Oye A Dante se le puso Me acabo de dar cuenta De que se le puso Un mechón blanco Siempre ha sido así Como que ya está Desbloqueando El poder demoniaco Pero siempre ha sido así O sea No me acordaba De que se le ponía Un mechón Recuerdo que Al final del juego Como que ya Desbloqueaba El poder demoniaco Por completo Y se le quedaba El pelo blanco Full Creo O sea Me suena mucho eso Pero Que se le empezaba A poner un mechón De un color solo No lo recordaba yo Joder Con los putos Mierdas estas Pocos han llegado Tan lejos Enhorabuena Dice que el demonio Tiene talento Después de todo Soy un nefilin No un demonio Pero Lo que tú quieras Vale A lo mejor es volviendo Ahora hacia atrás Encuentro la puerta Puede ser Pues entiendo Que tengo que ir Para allá O este es el camino Principal Vale Este es el camino Principal La que ve No pasa nada Eh No Que hay algo Algo de luz No mejor Gente Vosotros Que preferís Algo de luz Buah Para las ratas Estas Este arma Va muy bien Por el rango Que tiene Y tal El rango Y que ataca En área Esta es la polla Voy a prepararme Algo para vender Ahora vengo Koki Que aproveche Ni siquiera tiene forma demoníaca ¿Dónde? En este débil Claro En este débil No pero Es que Yo siempre lo Curioso ¿Vale? Bueno Espérate Te leo primero Es por el tema Del poder demoníaco Que lo he descubierto Cuanto más lo uses Creo que más blanco Lo tienes ¿En serio? Que si te das cuenta Este Dante Tiene el poder Muy fuerte Claro Cualquier enemigo Y paraliza el tiempo Sí Pero es como que Lo tiene Descontrolado Me refiero Yo siempre he pensado Que En el En este débil My cry Empieza con el pelo negro Porque todavía ¿No? No tiene el poder Demoníaco No lo controla Y tal Y luego al final Del juego Como que ya tiene El pelo Completamente blanco Porque como que Ya se ha acostumbrado Al poder demoníaco Y por eso Al pasar al siguiente Que en este caso Sería el 3 Ya tiene el pelo Siempre blanco ¿No? Y al Entrar en modo demoníaco Pues ya tiene Su forma demoníaca Por eso ahora No tiene ni forma demoníaca Ni Ni tal Porque está como Desbloqueando el poder Y la historia Realmente como que En medio Continúa ¿Sabes? En plan Te cuentan El pasado de Dante Y la madre Y tal Y luego el otro Es como que ya Formó el devil Never cry Digo el devil My cry Para Para Eliminar a los demonios Porque encontró Como un ¿Sabes? Un objetivo En la vida Me da la sensación De que se puede continuar ¿Sabes? De que no interfiere No es canon Porque es oficial Que no es canon Vale Pero a mi me da la sensación De que Podría serlo Y no pasaría nada Algún matiz A lo mejor Que no encaja mucho Pero a mi me da la sensación De que si que podría La madre a lo mejor No se parece a A Trish Tampoco se ve mucho A la madre aquí Como para decir Que no se parece También cambio De gráficos ¿Sabes? Suele afectar Pero bueno Putiaso No lo controla del todo ¿Ves? Es que es eso No lo controla del todo Y al final del juego Como que ya Es uno Con la fuerza Digamos Star Wars Referencia ¿Gente os mola Star Wars? Pregunta Yo es que Antes me molaba Un poco más Pero como que Le he ido cogiendo Asco Se va a caer Oh de puta madre Se ha caído Menos pelea Que tengo que hacer No se si lo hemos hablado Alguna vez En stream Me suena que si Me suena que si Porque he dicho A lo mejor De jugar al Vale loco Creo que si lo hemos hablado Porque hemos hablado Del Jedi Fallen Order Este Y yo he dicho La de Uff Si Pero es que Es Star Wars Que pereza Como que le he ido cogiendo Manía No me gusta Debo de nada Vale guay O sea que no Hostia El samurai Otra vez Sabéis que es eso Si las vi en su momento La típica Pero tampoco me Me llamó mucho la atención Y ahora como que Le he ido cogiendo Asquilla Tío Loco hermano Me bloqueas Me bloqueas todo Tú Puto samurai Este random Samurai Ninja Extraño Yo estoy con la merienda Que merienda Sabes que El término merienda Se utiliza también Para referirse A la picha Tienes la merienda En las manos Te lo has pillado Así que curiosidad El boss final Del Devil May Cry Es el peor De la historia De Devil May Cry De este Es que no me acuerdo Como era la pelea final De Contra Mundus Aquí A mi El boss De Devil May Cry 2 Si lo recuerdo Muy guapo El boss final La pelea Me flipo Pero no me acuerdo De los bosses De Devil May Cry Bueno mentira Del 2 me acuerdo Del helicóptero De mierda Había un helicóptero Demoníaco raro Que me pareció Tremenda mierda De combate La verdad Y creo que Todo el mundo Coincide con esa pelea Vale Tío No ve Yo la puerta La puerta Dorada Iba a decir La puerta De bronce Esta No es mi novia Uy Uy Se acabó Este juego Te voy a reventar La cabeza Cuando te vea Lo sabes Le voy a reventar La puta cabeza En el final No es Mundus Aquí No Pues no me acuerdo De nada Vaso Vaso de leche fría Empanadilla Empanadilla de chocolate ¿Cómo que empanadilla? Empanadilla de chocolate Empanadilla Curioso Mejor descubrelo Pero es muy lamentable Vale Vale No me acuerdo No me acuerdo Para nada Lo veremos A ver Yo pensé que peleabas Contra Mundus Que encuentre ¿No? Hostia Nargacuba Gente Es así Invisible No le pego Con la espada Vale Creo que no le pego Con la espada Creo que le tengo que pegar Dios mío El volumen ¿Eh? Yo no sé ¿Me oís bien Mientras está esta música Toda polla O lo bajo más Gente Porque es que Me parece Que está altísimo Tío Vale Vale Si Solo le puedo pegar Con el poder demoníaco O sea Con el poder De tal Uy Si me oís Pero la música Está mega alta Es que hay zonas En las que la música No está tan alta Y otras que sí Es que no sé Vale Mientras se me escuche A mí un poco Por encima Me sirve ¿Sabes? Loco Cálmate Que la idea Es siempre esa Que se me oiga A mí Un poquillo Por encima Ya está Bueno De cambiar Así Entre Entre las dos armas Está guapo Pero no lo asimilo ¿Puedo hacer esto? Espera Segundo ¿Puedo hacerla De tirarle Un shuriken A este Dejarlo ahí un rato Matar a este primero Me estoy de reventando El culo Gente Lo puedo que me mata ¿Eh? Ya está Fin de capítulo Ah, es fin de capítulo Anda Mira que bien Pues os leo Esta noche Tengo empanadilla De atún Atún y tomate Una empanadilla De carne Argentina Tío Las echo de menos Echo de menos Las empanadillas De carne Habían unas de pollo En Mercadona Que estaban De buenas Eso sí que Lo echo de menos Porque sé que Estaban riquísimas Ah, son obleas De milhojas Uff, qué rico Cuidado Cuidado Que eso está Bastante fresquito Falta un combate más Pues no me acuerdo Lo veremos ahora Por cierta información Me ha parecido un huevo Jugar al 1 Al DS1 Uff, cuidado Se puto bien Es juegón el 1 Lo único malo Es que si has jugado Al 3 Es tosco Que flipas O sea Si has jugado Al 3 El 1 Es lo más tosco Del plan de la tierra Pero está guapo Lo tienes full Con DLCs Y todo De hecho es gracioso Porque a Raquel La tengo Al máximo Y a ti te tengo Al 6% De volumen Vale Pero Raquel Es verdad que tiene Su micro es peor Entonces capta menos volumen Yo me puedo subir Un poco todo Y en los juegos Siempre Intento que mi voz Este un pelín por encima Mientras mi voz Este un pelín por encima Del juego Y se me entienda Me sirve Pero es que hay veces Que la música aquí Está como extra alta Por algún motivo Que no lo comprendo Es como que no tienen Bien regulados Los volúmenes Y ya está Tengo dos mejoras Seguimos metiéndole A esta Seguimos metiéndole Supongo Habilidoso ¿Qué es esto? Dos adelante Ah es el acercarte Vamos a ponerse Y luego tengo Ya mejoras ¿No? Vamos a mejorarme Tornado Tornado nivel 2 No lo he usado mucho Pero si Si me acuerdo Lo usaré Vale Y no puedo Pillarme Cruz de tal Ni de cual 5.000 pavos Ya las siguientes Su puta madre Ah Tengo 5 verdes Creo que voy bien Así O sea Ahora vamos a pelear Con la pava Ya O sea Es boss fight Esto es boss fight Ahora Aunque No parezca No lo veo tosco No, no, no A ver Yo me lo jugué Hace relativamente poco El 1 Que lo jugamos aquí Y me lo gocé ¿Sabes? Pero si es verdad Que joder Se nota un pelín Más lento El movimiento Y tal Pero es juegazo Es juegazo 6 Nunca sé pronunciar Ese arma Las wayhander Es tremendo Armutro Es claro Porque el juego A veces se baja A veces se sube Muchísimo Si, si Es un poco Por la cara A lo mejor En esta parte Por el tema De discoteca Y música A tope ¿Sabes? Ni zorra También Es eso Lo que os dije Estuve mirando Lo del tema De la desincronización Y la gente En foros Y tal Decía que es que El juego Estaba Mal Cuando hicieron El port Y tal No arreglaron La música Y al cambiarlo A 60 fps Se desincronizaba Y el tema De las músicas Y tal Como que no lo arreglaron Mucho Así que Ni idea ¡Epa! ¿Quién ha sido? ¿Dónde está, tío? Que no lo veo ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora sí Ya es que no me salía En el deste De las alertas Me sale ahora Grande Gracias por los bits ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se ponía en palabras En palabras Soy prácticamente alemán Ahora mismo Aquí llevando bits A todos Esa es Repartiendo unos centimitos Gracias Le gusta meterle Su tremenda espada Por el orto Es que Manuse Ojo, eh Manuse Es peleote Complicado Yo no lo he peleado Por cierto A Manus Pero Sí la he visto Y aleja a tu mujer No es mucho Pero con cariño Ni es mucho Ni es mucho Ni es poco O sea Lo que sea Se agradece Estunea Sí, estunea Es que El R2 ¿Verdad? Es que me suena Que yo la probé El R2 Le daba así Estuneaba O sea Que estaba muy bien Bueno, chaito Chao Que vaya bien Gracias por pasar Y como siempre digo Conforme vino Se fue Desaparecido Un mago No aporta Ni mucho Ni poco Aporta justo Lo que se propone O sea Eso es El cambio De la frase De Del Del Gandalf Pero adaptada Va mola El R2 ¿No? Pega tremendo Estión Y los estuneas Es que yo me acuerdo Que mi primera run Es verdad Mi primera run De Dark Souls 1 La jugué Con esa espada Y a Snorlax y Pikachu Que no me acuerdo Ahora del nombre Original La verdad Me los cargué Con esa arma Porque es una De las peleas Que más chungas Me parecen En general De Dark Souls La de Snorlax y Pikachu Si me acuerdo Del nombre Lo diré Pero Si sabéis un poco De tal Sabéis a quien me refiero Con Snorlax y Pikachu Continuamos Ahora viene Boss Fight Se supone Estamos al lado De ella No creo que me haga Ajá Me voy Orte en Smao Eso Es Snorlax y Pikachu Tenemos que secuestrarla No matar La verdad Porque claro Queremos intercambiarla Por Kat Sabes He estado esperando La oportunidad De Desatarme Ok ¿Peleamos contra el bebé? La semilla de Mundus Y tiene los tres ojos Como Mundus Se han virado Las tornas Por cierto Hablando de Hablando de Manu Nos recuerda Este bicho Un poco a Manu Se han virado Las tornas O sea En vez de nacer El niño La madre Se ha metido Dentro del niño Como Ha sido como Al revés Medio raro Loco No le quito No le quito una mierda ¿Verdad? O me da la sensación A mi De que no le estoy quitando Nada A lo mejor A lo mejor A lo mejor pegarle En la cabeza Estaría mejor ¿No? Eh ¿Y eso? ¿Y eso que acabo De ver ahí? ¿Qué es? Perdona 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 Si me disculpa Si me disculpa Oh Y deja salir A la madre ¿No? La arranco Ojo Putiaso En la cara Y hostiones Ahora ¿No? Toma Toma Madre ¿No la puedo elevar? Fuck Le quito bastante poco Vale 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 Ojo Tiene punto débil No lo sabía Y ahora oculta El ojo Para no poder Pillarlo Bastante grotesco Esta pelea ¿Eh? Fuck Vale Entiendo que tendrá Otro punto débil Por el otro lado A lo mejor O no Vale No La mano la tiene Hostia 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 Que le mata ¿Eh? ¿No puedo sacarle El brazo? Eh No te atrevo a tocar A tu niño Hermana Si no lo toco Me revientas ¿Sabes? Te he dicho Que salgas aquí Y no uses Monstruo Está dejando pelear A tu hijo Que madre De mierda Es esta Vale Van a ser varios ciclos De combate Porque le estoy quitando Una mierda A la señora Le estoy quitando Un culo Al niño le quito Bastante O sea que Vale Le tiro con el rojo Vuelvo a sacar el brazo Y luego le tiro con el azul Porque me he virado Me he virado Me quedo al revés Defiéndete idiota Le ha dicho Al niño Súbete a ver Súbete al puto ojo Loco Tante Me cago en tu puta madre Que me matara todavía Espérate un segundo Que no quiero que me mate De verdad Vale Vale Acabamos eh Acabamos Gente No lo matamos Obviamente La queremos de intercambio No os mataré a ti Ni al hijo de mundos Os dejaré vivir a los dos Si haces Exactamente Es super asqueroso Si es grotesquillo El combate Lo prometo No soy nada Sino este mocoso Pues compórtate No soy nada Sino este mocoso Como lo sabe Como sabe que Si pierde al niño Gracias por ponerte en contacto Siento haber tardado tanto En contestar Sobre tu oferta De intercambio Te sugiero una contraoferta La vida de la chica Por la vida De tu hijo Pum En la bocota Ahora que mundos Ha dicho Ahora no estaba preñada Y solamente estaba Te imaginas Estaba ahí Apretando Estoy por hacerme Matando a Smaug Primero Uuuu Cuidado eh Quieres ir de valiente Quieres ir de valiente Tío Es que Luego El Ortein No veas Se pone Modul Ultra Instinto El cabrón Tenemos dos puntos De mejora Otra vez Me sigo Mira Me voy a subir Esta Un poco Porque es que Si no Vale Tengo todo Y aquí Tengo que desbloquear Algo Doblado Doblado Paso Va con los Swats Osea los Swats Claro Mundus Controla Todo Que ya no eres Tan chula Ya no eres Tan chula Ya En los comentarios Que hacías Antes De no se que La guarra De tu madre Eso ya Madre mía Tío La han reventado A la pobre Cat Mi elfa De la cara Igualamos Le hago lo mismo A tu puto hijo Mundus Crack What Porque va cambiando De Un poco raro Como que en una escena Está en una posición Y la otra Está en otra Ha sido raro La verdad Mundus Ni se acerca Al intercambio Supongo que será Haciendo ver Diferentes escenas Porque Sin más Muévete Porque irá aturdida Ah claro Es una percepción De ella Puede ser La percepción De ella Que no sabe Donde Entonces está Bien representado Está bueno Loco No podíais haberos acercado Un poco más Una reventada Que le acabo de pegar De hostias Que flipas Cat también está reventada Y tienen que caminar Veinticinco kilómetros Para llegar Al otro lado Que tenéis coches Podéis haberos acercado Un poquito ¿Te imaginas? Ahora ver quién le dispara Cat Oh no Virgil Cat corre hija de puta Que estás en un puto fuego Cruzado ¿Sabes? ¿Cómo se la juega El cabrón? O sea Es que le da igual Cat A Virgil Le da igual Cat Le chupa Tres pingos Hombre Que me disparen a mí Que soy un Nephilim Pues tampoco pasa mucho Porque tanqueo Tenía que hacerlo No intentes Joder a un dios Ah muy rico Ah muy rico Ok Ha abierto el mundo demoníaco ¿Verdad? Con lo que se acaba de ver Y ahora nos mete directamente En el limbo A nosotros Ellos 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 también Están en el limbo Claro Ha metido todo el mundo En el limbo No lo conseguirán A no ser Que haga la de Increíble tirón Increíble empujón Ah coño Ah coño Espérate Ah es porque ellos van Vale Yo voy un paso por delante Porque estoy en el limbo Me estás diciendo Entiendo O algo así ¿No? Si mira Acabo de salir Ahora del limbo Yo ¿No? Como que voy corriendo A contra Corrientes Que guapo No recordaba esto Para nada Hostia puta Si claro Una polla Como la manga De un abrigo Uy Ese cambio de FPS De cinemática Gameplay No veas Se nota muchísimo El cambio De 60 a 30 Y que la peña Diga que este juego Es una mierda Es que Es que haya peña Que lo hate En plan A saco Otra vez Pero locos Es que si no es por mi Esta gente está muertísima Es que si no es por mi Están en la mierda Llego Ah que pasa Donde me ¿Dónde me cuelgo ahora? Ah tiro para allá Entendí Si claro Estás tú Que voy yo A pararme Con vosotros Si me muere La elfa Spider Dante Por lo que veo Mundus También te digo Te has cargado Tu propio Tu propia ciudad Que controlabas Tú Y que eras El rey Del mambo Te lo has cargado Que mostraras las escenas De supercepción Si Tiene la pinta de eso En verdad Lo vistes tú Más rápido que yo La verdad Sabes que me recuerda A esta escena Alone in the dark No Alone in the dark Espérate Alone in the dark Es Sabes que siempre que leo Alone in the dark Me equivoco O sea me equivoco Lo confundo con el juego este No sé si lo habréis jugado O lo conoceréis Darkness The play 1 Dios Ojalá Jugar esos juegos otra vez Tío Ojalá Poder emularlo Tío Un día De Jugamos Rollo Juegos así Retros y tal Que hace tiempo que no juego Nada así Muy viejo Bueno muy viejo 2013 Devil May Cry Es bastante viejo The play 1 Era un juegardo Tío Darkness es el de la serpiente Esa No Darkness Creo que se llamaba Darkness Vale Ahora a lo mejor no me acuerdo bien Era que Tú eres un niño Pequeño Y como que le tienes miedo A algo Debajo de tu cama O lo que sea Algo así Un día miras Y te caes al abismo Te caes al abismo Y entras como en un mundo De enemigos De sombras Y tienes como una pistola De plasma Creo que era tu arma principal El juego está muy guapo Es en 2D O sea Es scroll lateral 2D Head of Darkness Puede ser Que se llamaba Head of Darkness Puede ser Que se llamara Head of Darkness No me acuerdo Algo de Darkness tenía Está guapísimo Guapísimo Yo lo recuerdo muy guapo A lo mejor lo jugamos Un día De jajas Y es tremendo mierdón Pero es rollo El AB Odyssey ¿Os acordáis? Ese rollo Es scroll lateral Enemigos Tal Está guapo Está muy guapo No es malo ni nada Pero podría ser mejor A ver El juego Jugablemente está Que te cagas A lo mejor de historia Y tal Es de lo que más se queja la peña Supongo Y gráficamente No le puedes pedir más Es una Play 3 Siendo el Rey Demonio No importa si destruye Claro Es verdad Le acaban de joder A su descendencia Obviamente entiendo que Le chupa tres pingos A Mundus Ahora mismo Pero coño Cabrón No sé Podrías haber intentado Causar menos estragos Digo yo Y era que se hacía un cohete Y se iba a otro mundo ¿Un cohete? Te hacía un cohete De eso no me acuerdo Sé que llegabas A otro mundo A otro sitio Que era un mundo aparte No era la tierra Y tenías Es una pistola de rayos Como de plasma Eran como bichos de alquitrán Sí, eran como sombras Pero eran más bien alquitrán Sí, tenían ese rollo Este era juegazo Era un puto juegazo El Play 1 Yo, claro No lo tengo aquí Si está Creo que estará Con mi padre O con mi madre ¿Sabes? En casa de alguno De los dos En vez de saber Para encontrar eso Estará sepultado Y obviamente No tengo una Play 1 Para ponerlo Pero Yo lo tenía Era un puto juegón Estaba muy guapo Si lo pudiera emular Si lo encuentro Para emular Un día lo jugamos Yo no me lo pasé Yo nunca me lo pasé El juego Yo recuerdo llegar A una zona En la que te comía Un bicho Creo Y se había comido Tu arma Y desde dentro Lo matabas Me suena O sea Tengo eso grabado A fuego Y luego como que Empezaban a venir Muchas hordas De enemigos Y de ahí No pasé Nunca Porque claro De pequeñito No tenía la skill Que tiene ahora Este man ¿Sabes? No tenía la skill Era un niño Que no sabía jugar Pues me apetece jugarlo No creo que sea Un juego muy largo Podríamos jugarlo Un día así De empezar Y acabarlo Por completo Ojo Cuidado Un gusano No Creo que era Un bicho gordo Me suena Recuerdo que era Como un bicho gordo Un monstruo gordo Que te comía Y se había comido Tu arma Previamente Porque creo que había Una zona En la que estabas Sin arma Y tenías que esquivar A los enemigos Y no podías atacar Ni nada Y luego el bicho Te comía Y claro Al estar en el estómago Del bicho Encontrabas tu arma Y lo matabas Creo que era algo así Estoy hablando de Hace Pues si tengo yo 33 años Ese juego Lo habré jugado Con 9, 10 Hace 23 años No veas No sé si está O sea A lo mejor está por ahí Y se puede descargar Y emularlo Me apetece Rejugármelo Vale Misión 16 Vale No sé si parar No sé si parar A lo mejor quedarnos Un rato hablando Pero terminar el El gameplay aquí Porque claro Si son Misión 16 Vamos a empezar ahora Y son 20 misiones 16, 17, 18 Son 4 misiones De mierda He tenido que contar Si Son 4 misiones Si empiezo otra más Luego el siguiente directo De Devil May Cry Va a ser cortito Que te caga Entonces Voy a terminar El gameplay aquí Voy a quitar la cámara Y mutear Para El resubido De YouTube Pero no os vaya a ir Que estoy aquí Gente Devil May Cry Se acabó No sé qué Adiós Paripé Chao Adiós 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 Adiós